¿Qué es el aumento de combustible? Que esta medición, que con toda seguridad va a ser elevada del IPC, de la variación del IPC en este mes, no tenga consecuencias importantes hacia el futuro. ¿Se sabe cuánto podría llegar a afectar? Las estimaciones que tenemos acerca del impacto directo que tuvo la SOA de combustible es de entre 0,3 y 0,4% del IPC.